Mi amor, ¿cómo te fue? Prefirió quedarse allá. Para Teo me odia. Es Navidad, Alejandra. Es Navidad y para Teo soy el peor papá del mundo. No, no, eso no es cierto y tú lo sabes. Teo es un niño que está confundido y que está confundido. Está tratando de digerir lo que está pasando, no, mamá. Lo hubiera visto la cara. Prefirió a Pilar. Mi amor, no. No piense así. Él es chiquitito, él es ilógico que tenga momentos de rebeldía. Imagínate lo fuerte que es para él ver a su mamá con su papá peleando constantemente por él, además. Debe estar sufriendo mucho. Y todo por culpa de esa maldita moto. Pilar sabía perfectamente lo que iba a pasar. Perfectamente. Sí, se puede hacer. Pero tú eres muy chico para darse cuenta de eso. Para él todo se reduce a que su papá no lo dejó jugar con el juguete que le regaló la mamá. Yo sé que cuando él crezca se va a dar cuenta de las cosas que hiciste por él y las va a valorar todas. Incluso que no lo haya dejado subirse a la moto. Pero por el momento tú tienes que aguantar las patas listas. Es que no es justo. No es justo. No es justo. Yo sé que no es justo, mamá. Yo sé. Ay, Margarita, contesto, por favor. Ay, estoy absolutamente rentado. Ay, no te pongo tan cómodo porque falta la mejor parte de tu ranito. Permiso. ¿Ese es tu teléfono? Sí. Oye, oye, oye. ¿Qué? No lo vas a contestar. Ay, no. Debe ser la típica perna que se conectó con Dios y quiere mandar armonía y paz. Y lo que tengo pensado no tiene que ver ni con armonía ni con paz. Ay, Dios. No, 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 no contestes. No, 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 no. ¿Pero por qué? Porque puede ser Emilio. Pero, León. Pero es que... A ver. ¿Viste? Te dije. Mira, mira. Emilio, ¿viste? ¿Quién es? Emilio, mira, mira, Emilio. Mira. Sandra. ¿Qué pasa? León, es que estoy súper preocupada por la Margarita. ¿Tú estás con ella? No, me mandó un mensaje de texto de la tarde pero no sabía nada más de ella. Mira, es que la última vez que la vi estaba súper mal y me dijo que iba a ir donde su papá. Pero a lo mejor está con él. No, po. Si los horarios de visita terminan a las seis, po. Mira, yo cuando me fui le dije a la mesa puesto una notita y un regalito y ahora cuando volví estaba todo intacto. Ay. ¿Sabes qué? Yo creo que algo malo le pasó. Ay, Teo. No sabes cuánto tiempo soñé con estar así contigo. Lindo. La última vez que estuvimos así juntos las dos, tú eras chiquitito y eras indefenso y yo te miraba y me preguntaba si iba a poder ser una buena mamá contigo. Y la respuesta, Teo, siempre era que no. Era que yo no iba a poder ser una buena mamá. Que yo no me podía hacer cargo de ti. Porque yo estaba enferma. Y yo te quiero pedir perdón porque yo no te debería haber dejado solito, Teo. Y quiero estar así contigo todos los días, Teo, mamá. Me arrepiento todo. ¿Todo bien, Pilar? Ay, sí. Sí, le estaba contando unas cosas de esta preciosura. Sí. No sabes lo lindo que se ven los dos. Me lo voy a llevar a la cama, ¿ya? Ay, perdón. ¿Pasa algo? No. Tengo mucho sueño. Ay, tengo mucho sueño. Lo único importante es que este precioso, inocente niñito va a llenar de luz y de esperanza esta noche navideña. Ay, no sé. Esta noche, Pilar, va a ocurrir el verdadero milagro de Navidad. Voy a sobrevivir. Ya creo que está bien. ¿Estás sentiendo? ¿Qué vas a sentir? Ya no me estás sentiendo. Por última vez, bájate de ese auto ahora o te juro, te juro que lo voy a destruir. Soy buen perdedor con todo. Ya. Ahora te sigo, por ahora tengo que saber con quién estás. Me da algo sustento y se vuelve adictivo. Yo pensé que a mí no me podría pasar. Y un día, cuando te decía, quédate tranquila, corazón. Nos separaremos en términos nuevos vuelvo con mi vida. Soy buen perdedor. Ya.